Hola, soy Diego y en este curso me he dado cuenta de la importancia de elaborar documentos accesibles. Porque los documentos accesibles no tienen como destinatario un reducido número de personas, sino que están diseñados para que todo el mundo pueda recibirlos independientemente de sus capacidades sensitivas o intelectuales. También en el curso he encontrado herramientas concretas para poner en práctica en la edición de textos y audiovisuales accesibles. Además, quiero resaltar la abundante documentación que se nos ha facilitado.